y leche de ajonjolí o leche de sésamo cómo prepararla una maravillosa fuente de calcio si quieres bajar de peso de una forma natural y también de una manera muy rica el día de hoy vamos a hablar acerca de los muchos beneficios que tiene consumir leche de sésamo o ajonjolí que te ayudará a quemar grasa y a verte mucho mejor leche de sésamo o leche de ajonjolí para bajar de peso la leche de sésamo es la indicada o mejor dicho la ideal para adelgazar porque contiene un ingrediente natural que muchos suplementos dietéticos utilizan la lecitina esta disuelve las grasas presentes en el organismo y las expulsa a través de la orina además su contenido de fibra mejorará la movilidad intestinal y depurar tu organismo con mayor efectividad es una buena forma de consumir calcio pues no contiene lactosa y proporciona niveles de calcio hasta 10 veces más alto que la leche de vaca sus grasas son de origen vegetal de esta leche obtendrás muchos otros beneficios que te mostraré a continuación reduce los niveles de colesterol malo en la sangre y aumenta los niveles del colesterol bueno es una bebida que te aporta energía y previene el agotamiento es excelente para la memoria combate la debilidad ósea se usa para tratar problemas de estrés y ansiedad inhibe el desarrollo de células cancerígenas favorece a los músculos y articulaciones regula y protege el sistema cardiovascular y la presión arterial mejora la función intestinal contribuye a la mejora del metabolismo protege la flora bacteriana combate hongos y bacterias como la cándida beneficia tu piel y el cabello además es usada durante el periodo de la menopausia si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete al canal presiona la campanita y activa todas las notificaciones para que siempre estés al tanto de nuestro nuevo contenido y si ya estás suscrito te doy las gracias déjanos tu nombre y dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo ahora veamos cómo se prepara la leche de sésamo o ajonjolí los ingredientes que necesitarás son los siguientes 12 cucharadas de ajonjolí a un litro de agua a una cucharadita de azúcar morena una cucharadita de azúcar morena no te hará daño o puedes usar también este día una pizca de sal vainilla al gusto modo de preparación primero debes colocar las 12 cucharadas de las semillas de ajonjolí en remojo con un litro de agua i 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 y lo tapas y lo dejas reposar toda la noche o mínimo ocho horas ya ha transcurrido ese tiempo el agua se torna de un color oscuro no debes alarmarte por esto no pasa nada y no está sucia el agua al día siguiente colamos las semillas de ajonjolí y le sacamos el agua con la que se dejó reposando toda la noche y las lavamos con agua limpia ahora nos vamos a licuar las bueno ahora sí vamos a proceder a hacer la leche colocamos las semillas de ajonjolí ahora incorporamos el litro de agua o cuatro tazas que es lo mismo posteriormente agregamos con una cucharita el azúcar morena recuerda que es solo una cucharadita de azúcar morena ahora agregamos la vainilla en esta ocasión utilizaré una cucharadita procedemos a agregar la pizca de sal y luego procedemos a licuar la mezcla por unos dos o tres minutos una vez licuada la pasamos por un colador para dejarla sin grumos que se dejó la pizca de sal y luego procedemos a la cucharadita de azúcar más y y ya estará lista para consumir ahora hablemos del modo de uso de esta leche es recomendable tomar dos vasos de leche de sésamo diarios esta te hará adelgazar indudablemente con las fibras y la lecitina o dándote una sensación de llenura que te hará comer menos un dato importante es que no deberías dejar en la nevera esta leche por más de tres días te preguntarás por qué porque pasado ese tiempo comienza el proceso natural de oxidación y no es saludable para consumo humano además lo más recomendable es que la ingieras sin ningún otro alimento porque hay algunas comidas como el pan integral que evitan el proceso de absorción del calcio en el organismo recuerda que esta leche la puedes consumir diariamente acompañada de una dieta balanceada incluye actividad física una mente sana te proporciona un cuerpo sano ahora veamos los efectos secundarios de consumir leche de sésamo esta leche de sésamo no presenta efectos secundarios graves pero podría causar una diarrea crónica si la consumes de manera excesiva también podría causar urticaria rinitis síntomas de una reacción alérgica ya que las semillas de sésamo contienen un alérgeno que se encuentra también en el cacahuate esta leche no presenta riesgo por ser de origen vegetal por eso podríamos decir que es segura hemos llegado al final de este vídeo pero antes de despedirnos queremos invitarte a que nos digas en los comentarios qué te ha parecido esta receta de leche de sésamo o ajonjolí y sus beneficios para la salud si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete a nuestro canal dale click en la campanita y activa las notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido también te invitamos a que nos digas de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios hasta otra edición de remedios fácil 24